15 momentos que si no hubieran sido grabados, nadie creería. A este jugador le falta la pierna izquierda, pero ese no ha sido problema para que se le atribuya lo que es posiblemente uno de los goles más impresionantes de la historia. Su nombre es Marcin Oleksi y ha marcado este gol de chilena en uno de los partidos de la Liga de Fútbol de Amputados en Polonia. Su compañero de equipo le hace la asistencia perfecta y con ayuda de sus muletas levanta todo su cuerpo en este increíble salto hacia atrás. Claramente un ejemplo de que las limitaciones físicas no son ningún tipo de obstáculo cuando se suma esfuerzo y talento. Los libros pop-up o plegables cuentan historias en forma de artificios de papel que van cobrando vida al pasar cada una de sus páginas. De entre todos los tipos de este libro existe uno muy especial que siempre dejará perplejo a quien lo observe. Me refiero al libro en túnel. Básicamente consiste en crear una escena tridimensional con un efecto de fondo a varios niveles por medio de varios planos de papel desplegados en forma de acordeón. Para acceder a la escena se observa a través de un orificio, con lo que el resultado es el equivalente a observar una composición que recuerda a una grabación de video puesta en modo pausa. Las escenas que estás viendo ahora fueron hechas en 1830, lo que demuestra el esmero y empeño que ponían las personas en aquellas épocas. Esta es probablemente una de las tortugas marinas más grandes que se hayan podido registrar en cámaras. Ahora bien, el video en cuestión es real, y sí, la tortuga es muy grande. Sin embargo, la lente con la cual se ha capturado esta escena hace que los objetos del fondo parezcan estar más cerca del objeto principal, dándonos la impresión de que la tortuga es súper gigantesca, cosa que realmente no es así. Así es como queda una excavadora luego de activar una mina. Como hay grandes posibilidades de que esto ocurra, estas máquinas tienen un blindaje muy similar al de los tanques que hacen que estas explosiones no afecten mucho al operario que las maneje. Ya se ha hablado mucho sobre el tejón de la miel, uno de los mustelidos más poderosos del reino animal, capaz de hacerle frente a tres leopardos al mismo tiempo. Y es que este animal tiene una piel tan suelta y gruesa a la vez que le permite atacar incluso cuando es sujetado por el cuello. Además, tiene unas garras y colmillos poderosos que casi siempre apuntan a las partes íntimas de sus adversarios. Es por ese motivo que este animalito no le tiene miedo a nadie y puede salir airoso de lo que sería un triste final para cualquier otro animal. La tecnología holográfica utilizada en el Tomorrowland del 2022 está a otro nivel. Y es que cuando uno ve cada una de las animaciones, en verdad pareciese que están en tres dimensiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Alguna vez te has preguntado cuán efectivas pueden llegar a ser las chaparreras que utilizan los leñadores para proteger sus piernas a la hora de utilizar una motosierra? Sabemos que las motosierras son tan poderosas que pueden cortar fácilmente un árbol. ¿Es que acaso los pantalones de protección son más fuertes que un árbol? La respuesta es no, solo que tienen capas de nylon que al entrar en contacto con la sierra rellenan todo el sistema con este material atascándolo por completo. Un sistema muy ingenioso que ha salvado a varios leñadores de quedarse sin una pierna. Esta chica quería entrar a bucear junto con los tiburones que ya conocía, sin embargo, uno de ellos la desconoció por un momento y casi le da una mordida. Y si, entró nuevamente al mar, pues ella normalmente nada con tiburones. A sus 62 años, el israelí Moshe Le Delfien se ha convertido en una estrella de la maratón, no por batir ningún récord, sino por completar cada una de sus jornadas con una piña en la cabeza. Moshe ha declarado que su acción es una forma de potenciar todo lo bueno que trae la fruta a las personas. Así que, si están viendo este video, podrían hacerlo comiendo una fruta en honor a este gran corredor. Este video nos muestra cómo un grupo de termitas y hormigas pueden coexistir delimitando cada especie a su territorio con un grupo de soldados que se mantienen inmóviles sin atacarse los unos a los otros. Sin duda los humanos aún tenemos mucho que aprender de la naturaleza. Este cocodrilo tiene una peculiar deformación en sus patas delanteras que hacen que se mueva de una forma muy parecida a las serpientes. Esta es la única grabación conocida que existe de la increíblemente rara medusa de caja Chirodectes maculatus. Este tipo de medusa es llamada así por la forma de su cuerpo. Tiene tentáculos cubiertos de trampas biológicas explosivas conocidas como nematocistos, diminutos dardos cargados de veneno que también les sirven para ver. De seguro muchas veces has escuchado cómo los gatos de tu techo empiezan a maullar cuando se enfrentan por territorio o el amor de una hembra. Esto también ocurre en la naturaleza y en este caso los protagonistas son un par de linces que tienen una discusión verbal por su territorio. Sé que piensas que el audio puede estar editado, pero créeme, así son los gruñidos de estos felinos. El famoso director de orquesta japonés Seiji Osawa sufre de Alzheimer, una terrible enfermedad que te hace olvidar las cosas poco a poco. Su colega y mejor amigo Subin Meta lo invitó al escenario para demostrarle al mundo entero que la música es algo que uno no puede olvidar. La ciclista Cecilia Sopeña hacía una bajada de colina como de costumbre. Sin embargo, en cierto momento casi pierde el control de su bicicleta. Afortunadamente, su experiencia le permitió seguir encima de esta, sorteando los senderos como toda una campeona. Te pido por favor no olvides dejar tu rico like y suscribirte al canal, obviamente solo si mi contenido te gusta. Por cierto, no olvides visitar el Facebook y el TikTok del canal, solo subir contenido interesante todos los días. Muchas gracias por ver este video, no sabes cuánto me ayuda, te mando un muy pero muy fuerte abrazo. Que no lo quieres recibir, no me importa, igual te lo doy. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!